Ya volvimos, nos acompaña ahora, estamos con la sección Fronton, nos acompaña Manuel Domínguez, un conocido socio de nuestro estadio, yo creo que casi todos lo conocen, y Carlos Mofa, que es el jefe técnico de la sección Fronton en este momento, para hablarnos un poquito más de esta tradicional sección de nuestro estadio, hay que mencionarlo, es una de las secciones, yo te diría que hay que ponerle énfasis, porque en ellas se practican deportes 100% hispanos, así que, Manuel, Carlos, buenos días, bienvenidos. Así es, buenos días. Bueno, perdón, primero que nada, a partir nuestro profesor, Carlos Mofa, dando explicaciones iniciales de las actividades de la infraestructura de nuestra sección Fronton. Adelante, Carlos. Muy buenos días, gracias Manuel. Bueno, les voy a comentar un poco de lo que es este deporte, en la sección de Fronton, tenemos un Fronton de 30 metros, sí, tenemos dos trinquetes, y en la sección de Fronton también cuentan con dos canchas de racquetbol y dos canchas de pádel. Para el estadio, a veces conoce muy poco el deporte, y esta oportunidad, hago énfasis para que todos los socios se acerquen, sí, y conozco un poquito más del deporte. Hay muchos que no lo conocen, hay pocos que lo conocen, pero los invito para que se acerquen un poco y se enteren un poquito más de lo que se hace aquí, en esta sección. Este deporte contempla varias disciplinas, sí, en el estadio español practicamos lo que es la paleta trinquete, sí, la paleta Fronton y el Frontenis, sí. Como esta rama está contemplada por otros deportes, también tenemos el racquetbol y ahora con la nueva adquisición, las dos canchas de pádel, sí. Son deportes muy accesibles, sí, son todos de paleta, no se necesita de gran habilidad para poder practicarlos, todos pueden acercarse, todos pueden ir a preguntar. Tenemos en la sección, contamos con todo lo que es, todas las paletas, todos los accesorios, todo para poder practicarlos, no se deben de preocupar ninguno por llevar algún implemento, porque ahí todo lo vamos a suministrar. Le doy el pase a mi compañero Manuel. De hecho, bueno, partiendo por nuestro... Prontón, la Tabasca, que es una paleta de madera, aunque en estos momentos ya la sirena está practicando con paletas de grafitos, con nueva tecnología, pero sigue siendo también muy tradicional incluso la paleta de madera. Por otro lado, tenemos las raquetas de racquetbol, ya, que son más pequeñas que una raqueta de té, pero con encordado. Y que tenemos ahora, y hemos partido hace ya casi un año, ya partió la disciplina del Pátel Feliz, y que se ocupa con estas páginas, que ya están a la venta en varios locales de Chile. Tiene un boom muy importante en nuestros estadios. Las canchas realmente, en las horas peak, a primera hora de mañana y sobre todo en la tarde, pasan ocupadas. Juegan con este tipo de paletas, hay de todos los precios. Y la pelota del Pátel es muy parecida a la del Pátel, un poquito más lenta. No sé si tú tienes de Frontenic, Carlos. Sí, le voy a comentar, el Frontenic, la rama, la parte del Frontenic abarca lo que es la parte de los niños y la parte de los jóvenes, sí, es una raqueta muy parecida a la de tenis, solo que ya cuando hay, se adquieren más habilidades, él tiene doble encordado en el centro, sí, para ser un poco más rígida. La pelota es una pelota de goma, sí, que el estadio se encarga de adquirirla, es una pelota que se adquiere de afuera en el exterior, pero básicamente eso. Y la otra modalidad, paleta de madera, sí, también, como les conté, el estadio cuenta con todos estos materiales, no se deben despreocupar por buscarlos. Ya, claro, como hablaba mi compañero Manuel, el Pátel ya es un deporte un poco más moderno, sí, también la cancha cuenta con cuatro paletas que se pueden prestar y cada quien puede adquirirla en los locales porque ya es un deporte que se da a conocer mucho aquí en Chile. Mira, otra cosa importante, José, es un poco para que la sección que se adquiere más socio, ¿no es cierto?, y el uso del deporte, es que nosotros estamos como sección aplicando tarifas rebajadas en el uso del frontón de 30 metros, un 68% de cuento, en las canchas terrestres de gol, un 63% de cuento a los socios de la sección, al Pátel, los que juegan Pátel, ¿qué es? El que sea socio de la sección le va a significar un 50% de una tarifa que ya respecto a otras canchas de Chile y de Santiago ya esté español y más económico, pero el que sea socio de la sección va a tener más a la mitad de lo que pagaría un socio del estadio y estamos trabajando el tema de que además, ¿qué beneficios podría tener para un jugador de Pátel? Hacerse socio y en general, en general, el uso exclusivo de camarines para dejar los implementos, cosa que en este tiempo de pandemia no es tan irrelevante, pero ya en el segundo semestre va a ser importante poder dejar utensilios y cosas en los casilleros, es decir, tener casilleros personales y eso queremos que sea un elemento de atracción para nuevos socios de la sección. Y lo más importante, y acá tenemos uno de los profesores, está Rodrigo Poblete, también el punto de Marcos Mofa, es acceso a escuelas gratuitas de racquetbol y pelota vasca para participantes jóvenes. Así que también se les ofrece a todos los socios de nuestro querido Estado español acceso gratuito, como muy pocas secciones lo pueden ofrecer en estos momentos para mantenernos el carácter hispano de nuestro estadio, respetar y conservar nuestras tradiciones en que nuestros jóvenes se incorporen a nuestra sección gratuitamente y con profesores de primera línea. Efectivamente, eso te iba a mencionar yo, Manuel, o sea, el llamado es socios, incorpórense. La pelota vasca es un deporte que ha agarrado mucho vuelo últimamente, tenemos grandes jugadores, siempre hemos tenido grandes jugadores en el estadio, últimamente, aquí Manuel se le va a inflar un poquito el pecho, su hijo, Manolo Chico, es medallista panamericano de pelota vasca, junto también a Esteban Romero. Exactamente, o sea, tenemos, los profesores, tenemos grandes profesores en el estadio, tenemos grandes instalaciones, pueden practicar un deporte que está agarrando mucho vuelo en Latinoamérica y a nivel mundial, o sea, el estadio español fue sede también de un campeonato mundial de esta disciplina, así que, o sea, en verdad, y como digo, o sea, manteniendo, como dijo Manuel, manteniendo las raíces, efectivamente, es un deporte hispano, que se puede practicar desde muy chiquitito y hasta muy alta edad, o sea, hoy día lo vemos en el estadio, o sea, socios que eran jóvenes, han ido creciendo y siguen manteniéndose practicando esto, y se hace un grupo muy rico de amigos también. Yo creo que nuestra sección tiene una traición, no solamente ahora por mi hijo y por Esteban Romero, que lograron medallas importantes y jóvenes del estadio, que también han logrado un producto, sino que José Remonta, por ejemplo, hace 25 años, un poquito más, también José Antonio Córdoba, con su compañero Fernando García, lograron también, por primera vez, en la medalla de bronce, los panamericanos fueron en Argentina en esos años. Hemos tenido también terceros lugares mundiales en campeonatos mundiales, con otros jugadores como Juan Pablo Saez, y jugadores destacados de nuestro querido español, así que nosotros somos una rama con muchos pergaminos, y queremos que esos pergaminos se sigan proyectando en el futuro, incorporando además esta nueva rama de padel, que también nos podría dar a sus satisfacciones al futuro, pero especialmente conservar nuestras tradiciones hispánicas de la pelota, lo que significa disciplina en la pelota vasca, José. Yo creo que, no sé si ahora puedes hablar un poco de las escuelas gratuitas de Carlos, nuestro profesor. Claro, y con eso vamos cerrando. Perfecto. Bueno, como les comentaba, es muy importante saber que todos sepan que las escuelas son gratuitas, que están todos invitados, todos son bienvenidos. Bueno, contamos, la rama de sección cuenta con una amplia, para poder incluirlos a todos, ¿sí? Contamos con escuelas para niños, escuelas para jóvenes, escuelas para adultos, ¿sí? La escuela de los niños y de los jóvenes son los martes y los jueves, ¿sí? Todos los martes y los jueves, los niños parten desde las 17 hasta las 18.30, y los jóvenes los martes y jueves de 17 a las 20 horas, ¿sí? Bueno, ahora, como todos sabemos, con esta cuestión de la pandemia, los sábados estamos un poco parados, no podemos realizar alguna actividad física, ¿sí? Pero para cuando todo se normalice, igual los niños parten las clases de las 10.15 de la mañana hasta las 11.45, y los jóvenes desde las 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Y tenemos una hora para los adultos, que son todos los viernes desde las 19 hasta las 21 horas, ¿sí? Con esto les digo que quedan todos invitados, quedan todos cordialmente para que se acerquen a las canchas, para que pregunten, y para que involucren a todos sus socios, para que se involucren todos los socios. Eso. Yo lo único que les agregaría, y también para que no está de más, es que este deporte se puede practicar por hombres y por mujeres. Todos los deportes que involucran la sección Fronton. Así que, por favor, todos los socios, niños, niñas, jóvenes, adultos, todos pueden participar. Así que la invitación está hecha, pueden visitar y conocer todos los horarios en nuestra página web www.espanol.cl En la parte de la sección Fronton van a encontrar los horarios, los valores. Así que, infórmense, participen y súmense a esta sección que es muy hispana y una de las más longevas también de nuestro estadio. Gracias, José. Y como le digo a todos los socios españoles, mayores, de edad media, menores, hombres y mujeres, nos esperamos. Es una de las pocas secciones que ofrece muchas actividades, costo cero. Así que, bienvenidos a nuestra sección Fronton y de Padre cuando quieran acercarse a nosotros. Perfecto. Y para los que nos están viendo, no se muevan, que ahora vamos a conversar en unos minutitos con la rama de Teatro Lope de Vega. Así que ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!